Mérida, 26 grados dólar, 19.1 dólar barra euro, 22 euros trabajadores de la que realiza las labores, foto, infocro, trabajadores de la que realiza las labores, foto, infocro, trabajadores de la que realiza las labores, foto, infocro, cancún, guión debido a las lluvias que azotan a Quintana Roo por la tormenta tropical número 14, esta tarde un rayo dejó sin energía eléctrica a la calle luciérnaga de la supermanzana 51. Según se informó, el rayo cayó sobre un árbol, lo que provocó daños en línea de suministro de luz. En estos momentos los personal de la CFA realizan trabajos en la zona para restablecer la energía eléctrica, Vacto Top.